Soy hijo del justiciero Sigo los pasos del viejo Soy su sangre, soy el bueno Aprender esos consejos En caliente me monté a tomar el puesto Y no me pregunté mucho Le quedo a la niña al dedo Recibo órdenes de Alfredo Al diez cuatro me la llevo Pegando bien el terreno La boca como me quiero Las mujeres, el dinero y el respeto Eso no faltará nunca Que el tren es manda de viento Que esta noche se ve en viento Tiene pelargos y cuernos Cinco entones y barrenos Traigo a los plebe bien puesto Al tirante con la escuela de maldito Como guerreros aztecas Que nomás están alteros Pa' que se arme un bolchinero Ya me le pelea al gobierno Ya saben que yo con esto Que lo que sobran son huevos Por agente nueva que es capacitada Y que no les tiemble el dedo Pa' jalarle sin pesarla Al pelo de la navaja Que sin miedo a nadie ni nada Si no me hagas Si no me hagas Al pelo de la navaja 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 Me la llevo peinando bien el terreno La boca como me quiero Las mujeres, el dinero y el respeto Eso no faltará nunca Que el tren es manda de viento Que esta noche si me presto Meneme largo, sin cuernos, sin cuentones Y barrenos, traigo a los que ven puesto Alterante con escuela de maldito Como guerreros aztecas que no más están alteros Pa' que se arque un cochinero Ya me le pelea al gobierno Ya saben que yo con esto Que lo que sobran son huevos Por a gente nueva que es capacitada Que no le tiende el dedo pa' calarle sin pensarla Al filo de la navaja Si me da nadie ni nada Que lo que sobran son huevos